¿Qué es lo que se puede guiar a estas empresas? También existen desde la COE, las cámaras de comercio o el ICEX. El ICEX tiene dos oficinas en Marruecos, una en Rabat y una en Casablanca. Y el ICEX recibe más de mil consultas anuales, consultas de trabajo, que tienen que ser llevadas y consultas que se tienen que trabajar intensamente. Y son muchas para un país, son muchísimas, aunque parezcan poco. Mil consultas que reciben el ICEX y hay muchísimos mecanismos donde la financiación va a acompañar a estas empresas, desde bancos españoles que están en el país mismo, en Marruecos, o las bancas marroquíes que hay aquí en España. Ambas dan estas garantías, facilitan este trabajo a la empresa que quiera conocer o que quiera desarrollar su negocio. Pero, como bien decía la embajadora en su discurso, es que hay 1.500 agencias de oficinas, perdón, de bancos marroquíes en toda África. No solamente en Marruecos, sino para toda África. Luego, para dar el salto, también es una oportunidad en sí. Y ahí, pues, quiero hacer también un llamamiento para que estas empresas, que conozcan cómo utilizar cada una de estas herramientas, cada una de estas instituciones, a la hora de proyectar un soft landing de un proyecto a Marruecos. Bueno, hay otra pregunta en relación, también ha salido en las exposiciones con claridad, pero ¿cuál es el modelo de inversión que se prefiere, si se puede decir de alguna forma, si se puede decir que el gobierno marroquí tiene alguna preferencia a la hora de que, de la entrada de inversores extranjeros, españoles, grupos que quieran entrar en Marruecos, ¿qué es lo recomendable o qué es lo aconsejable? ¿Entrar de forma directa, entrar con joint venture, entrar a través de socio local? Aparte de la recomendación, ¿qué es lo que ve el gobierno marroquí en ese sentido? ¿Cuál es la opción mejor o la preferida? Bueno, la opción mejor, cada empresario tiene la libertad de venir e invertir en Marruecos, pero para favorecer las mejores condiciones es siempre conocer mejor en cualquier país del mundo, no es solamente en Marruecos, es trabajar en sinergia con socios marroquíes, bueno, es importante identificar los buenos socios y el buen sector, que es muy importante porque conocen las realidades del país, tienen la cultura del país y conjuntamente pueden dar una más valía. Entonces, lo aconsejable sería siempre, bueno, los inversores pueden venir libremente y hacer los negocios que desean libremente, para eso podemos acompañar, pero es siempre recomendable, pero en cualquier país del mundo, de ir a mano con un inversor del país. ¿Tú querías decir algo? Sí, aportaría. Simplemente quería recordar una anécdota de cuando lanzamos el proyecto de Tanger Med y posteriormente el de Renault en Tanger, allá por el 2011. Estamos anunciando, oigan, señores, que en 2012 vamos a arrancar con Renault. Y dábamos vueltas y decimos, mira, tenéis muchas ayudas para implantaros en Tanger, en la zona franca, y poder abastecer y poder ser proveedores exclusivos de Renault para este proyecto. Dicen, bueno, bueno, cuando salga, es claro, es como comprar una casa en un plano, porque hasta que no lo vea no me lo creo. Y claro, en aquel entonces se daban muchísimas ayudas. Se siguen dando todavía, pero ya de manera que aporten valor añadido, porque ya tenemos un clúster formado del sector de la automoción, en este caso de 260 empresas, de las cuales también tenemos más de 60 que se están instalando, se están implantando para el proyecto este que hemos anunciado de Kenitra, de PSA. Y ahí, pues, el gobierno ayuda hasta un 20% del total de la inversión, además de si se instala en una zona franca, y hemos hablado de las medidas fiscales que se ofrece. Pero, de todas maneras, hay un acompañamiento, tenemos 16 centros regionales de inversión que informan, guían y asesoran a la empresa española, en este caso, que se instale, que quiera conocer cuáles son las ventajas que puede aprovechar. Pero las ventajas, a veces, no solamente se remitan a las subvenciones del Estado, a veces van incluso al coste logístico, que a veces no se calcula en un business plan, pero sí que hay que tenerlo en cuenta, el coste laboral, el crecimiento y la implicación del personal, porque tenemos un índice de rotación muy bajo y tenemos unas condiciones de trabajo bastante alentadoras que al empresario, al fin y al cabo, le gusta desarrollar sus proyectos en Marcos, y que lo hace también muy bueno. Bueno, vamos a… Hay más preguntas de distintos sectores, tenemos por lo menos tres o cuatro más, porque tenemos que ir acabando. Le hacen una pregunta sobre el acuerdo pescuero que se ha firmado entre la Unión Europea y Marrocos y que se ha aprobado por el Parlamento marroquí esta semana. Es una pregunta que le hace la agencia EFE. ¿Qué peso económico tiene en las relaciones con España y qué peso político tiene para Marrocos el incluir las aguas del Sahara Occidental? Bueno, las relaciones entre Marrocos y la Unión Europea son unas relaciones que hoy, este año, celebramos 50 años de nuestras relaciones. Siempre ha sido un socio credible y es por eso que en 2008 tuvimos el estatuto avanzado con la Unión Europea que se celebró en Granada en febrero de 2008. Los acuerdos de pesca, bueno, antes de que España integrase la Unión Europea, eran acuerdos de pesca y de agricultura con España y sobre todo la pesca, pero al integrar y ser miembro de la Unión Europea se convirtieron, claro, ya eran competencias de Unión Europea. Los acuerdos son beneficiosos para ambos países y ya queda una última... pasar al Parlamento marroquí para que ya puedan panear los barcos españoles en aguas marroquíes y es beneficiosos para ambas partes. Y también quisiera decir que Marruecos, antes de que España y Portugal integrase la Unión Europea, tenía unas aventajas mucho más importantes con Comunidad Europea en la época, gracias al Tratado con Francia de 1-8, que otorgaba grandes aventajas. Bueno, luego tuvo que adaptarse y lo que estamos haciendo hoy, desfixificando la economía y firmando grandes tratados, como el Tratado de Pesca y de Agricultura, que, como he bien dicho, es beneficioso para ambas partes. Hay una pregunta, bueno, tres preguntas sobre el tema del sector de la automación, que ha quedado claro que es potentísimo en Marruecos y que, bueno, es el principal productor de África y uno de los más importantes a nivel mundial emergente. Nos encontramos en un momento un poco especial y esto afecta a dos sectores que en España son muy importantes, el energético y el de la automoción. Y entiendo que en Marruecos pasa lo mismo, nos encontramos en una fase que se llama de transición, de transición ecológica, transición energética, con unos objetivos de descarbonización. En este contexto mundial, que va a afectar a todos los países, ¿cuál es la situación de un país que, al igual que España, pues destaca en producción de automóviles y que también el mix energético está también en cambio, ¿no?, a cualquiera de los dos. Quiero repuntar de que el pasado mayo, el mes pasado justo, Marruecos fue el 25 país en que se puso en Mission Innovation en Canadá. Mission Innovation pues trata de que haya, de que implementen varias herramientas para la eficiencia energética y que es muy consciente de que es el cambio climático. Y Marruecos forma parte de ello ya desde el mes pasado y es el país número 25 que firmó para que vea la implementación. Pero también somos un número uno para el compromiso de Climate Change Index a nivel de toda África y somos de los mejores a nivel mundial. Pero en este sentido, para el sector de la automoción, como bien decía la embajadora ahora, para la planta de PSA, tanto está hecho para una capacidad de 200.000 coches convencionales como también forma que se puede utilizar para coches eléctricos. El compromiso del coche eléctrico no solamente es firme en Marruecos, sino que es una realidad, porque es verdad que tenemos la planta Renault cero emisiones en conjunto con Veolia, PSA ya tiene los raíles preparados para los coches eléctricos, y el año pasado firmamos un acuerdo con BYD para una posible implementación en Marruecos de coches y autobuses eléctricos, incluso ferrocarriles eléctricos. O sea, que estamos muy implementados y que vemos que es un futuro creado no solamente para el mercado nacional y africano, sino sobre todo para Europa, para exportación. Una última pregunta sobre el sector del turismo. España es una potencia en este asunto. A veces, esto lo conozco por ser profesor de turismo en la Facultad de Comercio y Turismo, la Complutense. Entonces, se ve el norte de África, igual que el resto del Mediterráneo, como una competencia. Antes estábamos hablando aquí de complementariedad. A margen de este asunto, de esta situación, pero claro, viendo que Marruecos ya está muy bien y va a estar muy bien en el futuro, ¿qué oportunidades tienen esas empresas españolas, las cadenas, las agencias, en establecerse en la costa y también en el interior? No hay grandes oportunidades en el mercado del turismo. Y aquí tampoco no somos competitivos, sino que somos complementarios. Porque qué bien de poder vender conjuntamente dos destinos, dos continentes, dos países, cada uno con su cultura. Y aquí hay grandes oportunidades para nosotros. Marruecos ofrece grandes oportunidades para las empresas españolas. Ya hay grandes grupos que están instalados, como Meliá y otros grupos que ya van a abrir, que tienen ya, por ejemplo, 14 hoteles, y este año está previsto abrir varias. Entonces, España tiene un know-how importante en ese dominio. Nosotros tenemos grandes potencialidades y tenemos una política firme en el turismo, que, como lo dije antes, es creador de empleo, de ingresos, y promueve también el contacto humano. Tenemos, a pesar de todos los incentivos que ofrece también este sector a los empresarios extranjeros, tenemos una cultura que, sin diferencia, somos un país árabe, musulmán, africano, orientado hacia Europa, y permitimos, por eso hablaba de complementaridad, vender a un asiático o a alguien que viene a Sudamérica un producto conjunto, eso sería el futuro. Descubrir, bueno, claro, estar en Europa, pero a 14 kilómetros tener otra cultura que es desconocida para muchos, porque todavía nos queda mucho trabajo por hacer para vender la marca Marruecos con toda su artesanía, su diversidad cultural y su diversidad regional. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos muchas más preguntas, pero lo que no tenemos es más tiempo. La verdad es que, pero la exposición ha sido realmente brillante. Yo creo que todos nos hemos quedado encantados con las dos, con las dos presentaciones, y quiero darles las gracias a la embajadora, a la compañía Karima Benaix, a SIDIS, y por supuesto también a don Pedro, vicepresidente y consejero de Cepsa, y quería pedir un fuerte aplauso para la embajada, para los dos representantes por habernos acompañado hoy. Gracias. 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 Gracias.